Bienvenidos gente nuevamente por aquí y como ya lo vieron en el título como vamos a activar el nuevo menú de widgets bueno los widgets más pro, los mejores creo yo pues si, en sus Xiaomi, Redmi y Poco entonces bueno, vamos a empezar ya con el video porque yo creo que les va a gustar a muchos entonces bueno, vamos de inmediato con el video entonces lo primero, bueno el primer paso que tienen que hacer es el que ya les mostré el día de ayer que tienen que modificar el valor del set edit pero bueno, antes de continuar también hay que comentar que esto no funciona en todos los modelos no es para todos exactamente sobre todo la gama baja, la gama de entrada al parecer no están funcionando estos cambios yo creo que está limitado por Xiaomi y bueno, para mejorar supuestamente el rendimiento y pues si, obviamente entre más cosas tengas activadas va a ser más el consumo de RAM y consumo de batería entonces yo creo que por eso en la gama baja no funciona pero bueno, ya aclarando esto por ejemplo en el 12S sin problemas igual ya en modelos un poco más potentes se supone que funciona ya de ahí en adelante entonces como les comentaba una vez aclarado esto ahora si, lo que tienen que hacer como les había dicho tienen que editar este valor que es el device level list ya que lo activaron en 3 les digo, ya les hice ese video les dejo por aquí ese video bastante importante ya que activa bastantes funciones que les iré mostrando entonces aquí va a estar apareciendo ese video y pues para que no haga tan largo no voy a mostrarlo nuevamente por aquí bueno, una vez que ya tengamos ese valor modificado precisamente es para activar varias funciones como animaciones y el efecto profundidad después de reiniciar ya con ese valor y también comentarles que funciona ya en MIUI 14 y HyperOS este teléfono de hecho lo tenía desde MIUI 14 con Android 13 ya tenía estos widgets hay que tener igual la bóveda de aplicaciones aquí está yo se las voy a dejar esto en descripción y igual la última versión del launcher que también les dejo ya saben los enlaces todo oficial para que las actualicen pues bien una vez hecho esto como pueden ver pues ya mi ya tengo activado lo que son los nuevos widgets ustedes obviamente van a seguir teniendo los antiguos no solo con este con modificar estos números ya no van a salir automáticamente tienen que hacer otros pasos pues obviamente ustedes cuando le den en widgets le van a salir los viejos los clásicos y bueno que es lo que tenemos que hacer vamos a ir a lo que son los ajustes vamos aquí y vamos a ir aquí a los ajustes del launcher les comento hay que tener actualizado todas las tanto el launcher y la bóveda de apps les dejo el video de las últimas versiones más estables tanto del poco launcher y el MIUI launcher en descripción entonces ahí les voy a dejar los enlaces si ya lo tienen actualizado ya no tienen que hacer nada y bueno obviamente cuando ustedes ya activen estos parámetros les van a salir más funciones entre ellos la pantalla menos uno pueden ver que aquí nos va a aparecer lo que es el Google Discover o la bóveda de aplicaciones tienen ustedes que escoger lo que es la bóveda de aplicaciones lo tienen que seleccionar y pues ya se tienen que salir ahora en varios modelos como este Redmi Note 12S con ese simple hecho ya se activan lo que son los widgets una vez ya cambiado ya se activan los widgets como pueden ver en todo caso que no les pase bueno no desactive van aquí le van a sus configuraciones bueno al administrador de aplicaciones y aquí buscan lo que es el launcher van al launcher del sistema y le dan en forzar de extensión le dan ok y ya una vez hecho eso ahora si cuando den widgets pueden ver que ya se activarían pueden ver y aquí están activos entonces ya los podemos básicamente añadir y por ejemplo si queremos regresar a los widgets anteriores a los bueno clásicos nos metemos en esta opción aplicaciones múltiples y ya después aquí nos aparece widgets android y aquí salen ya los clásicos entonces bueno hay que tener como les comento el google discover activado como pueden ver por aquí se supone que debería funcionar en poco espero me confirmen los que tengan poco en todo caso ahora que ya tengan la bóveda de aplicaciones pero si aún les siguen saliendo los widgets antiguos pues tenemos otro atajo adicional que les voy a mostrar ahora mismo nuevamente les recuerdo deben actualizar todas sus todas sus aplicaciones tanto el launcher y la bóveda de aplicaciones y bueno en todo caso que ya tengan la bóveda de aplicaciones pero les siguen saliendo los widgets antiguos pues vamos a ocupar un atajo en lo que es activity launcher entonces también esta aplicación se las dejo ya saben todo oficial aquí la vamos bueno la descargan y vamos a abrirla aquí va a cargar todas las aplicaciones que son bastantes pueden ver hay más de 400 apps hay que esperar a que cargue y ahora les voy a mostrar el atajo que debemos agregar y bueno ya una vez que cargó las aplicaciones nosotros vamos a buscar vamos a poner el siguiente bueno la siguiente palabra punto pic como pueden ver aquí está punto pic y aquí nos va a salir lo que es la bóveda de aplicaciones y es este el que vamos a agregar porque bueno si pueden ver aquí ya nos abre lo que es los nuevos widgets entonces le vamos a dar aquí los tres puntitos bueno pero antes denle permisos a la aplicación de crear accesos directos le damos aquí en configuración vamos donde dice permisos de la aplicación bueno aquí en otros permisos le damos permitir en accesos directos entonces le vamos a permitir siempre y ya entonces bueno una vez hecho esto ya le damos aquí los tres puntitos y le damos donde dice crear acceso directo ya una vez hecho eso ya se nos va a poner en nuestra página pueden ver ahí está vamos a arrastrarlo por aquí para que bueno el espacio vacío y desde aquí vamos a poder agregar ya los widgets bueno ahí pueden ver ya nos abre los widgets entonces vamos a darle en añadir les recomiendo que cierren el activity launcher para que no les abra doble menú pero vean que ya y ya ahora si cuando le toquemos ya nos va a abrir lo que son directamente los widgets pueden ver y aquí ya los vamos a poder agregar y así ya sería pues este video ya vamos a poder agregar cualquiera vamos a agregar por ejemplo este y bueno pueden ver que ahí se agrega o se agregó una pantalla nueva porque es muy grande este widget y ya eso sería todo por este video entonces ahí tienen la solución bueno voy a añadir por ejemplo este tengo que tocarlo después en añadir a pantalla y ya se agregan sin problemas pueden ver que están funcionando perfectamente y bueno en este caso pues yo y muchos de nosotros no lo necesitaremos porque ya nos va a salir lo que es aquí este esta opción así que espero les haya gustado este video dejen su like les comento no va a funcionar para todos desafortunadamente en la gama baja no funciona pero esto si va a llegar como novedad y de hecho yo ya no tuve que hacer nada porque igual mi teléfono ya lo tiene por defecto simplemente es hacer este ajuste para que ya les aparezca entonces bueno dejen su like suscríbete si no lo estás es completamente gratis vienen muchos videos bastante buenos y ahora si nos vemos mañana con nueva información adiós gracias